qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a de louis y channel y hoy vamos a hacer el unboxing de mi nuevo msi katana gf 66 así que aquí ha llegado a la cajita bonita y vamos a proceder a abrirla pues ya no tenemos abierto y vamos a abrirla un poquito una mano es un poco complicado como veis tiene un montón de obviamente no se rompa y demás y parece que hay otra cajita dentro felicidades por tu compra y esto está calentito esto viene de los madriles que no quiero que veáis perfecto pues nada vamos a abrir la caja de aquí está el símbolo de m6 supongo y vamos a abrirlo bueno bueno pues el contenido del paquete era esta esta piluleta y esto que es lo más importante así que vamos abriendo con cuidadito y vamos a abrirlo a ver cómo se abre así se abre por aquí y supongo que tendrá algo para que a vale vale se abre por aquí así este marco en el día de la madre bueno 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 no está mal no está mal no está mal chiquitillo pero matón bueno pues voy a quitarle todo la fumita está y lo vamos a ver más poco a poco bueno aquí tenemos el portátil todavía sin abrir y una de las cosas que me queda flipado es que el cable es larguísimo y luego aquí tiene digamos que la supongo que será la fuente de alimentación y luego todavía sigue el cable en fin más largo que es y nada vamos a abrirlo por primera vez que lo lo voy a colocar aquí simplemente quiero ver el interior primera vez que lo abro mi vida obviamente tiene una tapa de protección con su esto y ps ahí estoy yo y guapa toma ya que es chulada la verdad es que el teclado yo creo que va a ser más el teclado numérico no es yo me lo esperaba de otra manera pero bueno esto parece de bluetooth la esto suprimina insertar en pantalla f12 f11 f12 f13 lo voy a contar ya me he leído un poco las instrucciones de qué es lo que hay que hacer y demás y parece que está bien clarito parece como las teclas son bastante cómodas que están duritas en lo que la mayúscula de esto está la tecla windows o sea que las teclas también está en la croceta pues tú sabes hombre es un portátil gaming para que para acabar engañando tampoco es que sea pero bueno está muy bien y aquí podéis ver lo que es un intel core y 7 y geforce rtx e como se llama la 700 no acuerdo bueno ahora veremos cuando vaya instalando el el sistema operativo vale porque por ciento me he leído las instrucciones y tengo que hacer una cosilla venga hasta ahora con unos retoquitos por aquí unos programitas por acá incluyendo por google hay y ya tenemos bueno las cosas instaladas y demás instalado el adobe photoshop el adolfa global el office y nada así que otra cosa que durante el tiempo que estado utilizando el teclado aunque quería que me iba a funcionar o sea que iba a ser un poco cantoso y demás pero la verdad es que me acostumbrado muy bien a utilizar este teclado o sea el tiempo que he estado utilizando lo lo poco que estado utilizando lo me ha ido bien espero que durante el tiempo que que siga pues vaya bien y luego también quiero comentar un poco de aquí de las de los ventiladores aunque algunas veces se ponen a totiplen y están pero y aquí como no sé si se podrá ver tiene un puerto usb 3.1 un puerto usb 2.0 y aquí tengo metido un puerto o un puerto digo yo un puerto 3.0 también o 3.1 luego hay chiquitillo un puerto usb c hdmi y aquí no sé si se ve pero es un para meterle un rj 45 vale y nada más así que este ha sido del unboxing del pedazo de portátil ahí va a cluny que también contento con su portátil y bueno ya iré contando cómo va y eso así que un saludo buenas tardes buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches de ver dónde me estéis y hasta luego adiós y